Bajo el lema, por unos cuidados más justos, el pasado 4 de febrero se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. La Junta Local de Aracena se sumaba, iluminando de color verde, la Plaza Marqués. Buenas tardes, hoy es el Día Mundial del Cáncer y, como bien dice, cada vez afecta a más personas. Ahí están las estadísticas, pero también cada día se curan más. Entonces, hoy es un día de reivindicar sobre todo la investigación. La investigación no puede parar. La investigación está en manos de los gobiernos y también en manos de todos nosotros, porque con nuestros donativos se van consiguiendo apoyar pequeños proyectos de investigación. Pero, claro, la Asociación Española contra el Cáncer hace lo que puede. Así que, por favor, le pedimos a los gobiernos, al gobierno central, a los gobiernos autonómicos, que dediquen todo lo que puedan a investigación. Porque hoy les toca a uno, mañana a otro, y por ahí creo que vamos a pasar la inmensa mayoría de la población. Vamos a hacer, ahora vamos a hacer el acto propiamente dicho. Entonces, pues, estamos aquí en la Plaza Marqués de Aracena y queremos, pues eso, que la gente que está por aquí dando un paseíto, tomándose algo, pues que nos vea y que sepa que estamos aquí. Estamos aquí para todo el que lo necesite. Y la asociación tiene muchísimos servicios que ofrecer, entonces, que se acerquen a nosotras y nosotras ya los derivamos donde haga falta para que puedan aprovechar los servicios que tiene la asociación. Globos y pancarta verdes para apoyar esa necesidad de avanzar en su investigación, prevención y control. Sí, la prevención es importantísima. La buena alimentación, bueno, la buena alimentación nos referimos a la alimentación sana, al ejercicio físico, a dejar a un lado las adiciones. Eso es muy importante. También otro tipo de prevención, como es el cribado del cáncer de colon, también las mamografías. Pero en eso yo creo que ya toda la población está bastante concienciada y creo que también no solamente a la población hay que pedirle el esfuerzo. También yo hoy estoy por pedirle a los gobiernos que vigilen mucho el proceso de fabricación de los productos alimenticios, todo lo que comemos, para que no lleven esos componentes químicos que poquito a poco van dejando muchos problemas dentro de nuestro cuerpo y afectando a nuestra salud.